Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con esto de las marchas, mire por favor lo que pasó en la Glorieta de Colón. Cuéntanos, voy contigo Efraín Arguelles, rey de las calles Chilangas. Adelante. Yo diría, desde muy temprano arribaron profesores procedentes de diferentes estados de la República. Llegaron hasta el Metro San Cosme, uno a uno o en grupos, algunos caminando, otros al bordo de algún vehículo. Realizaron la marcha, partiron desde el Metro San Cosme con destino hacia las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Pero en un hecho bastante lamentable, un grupo de encapuchados, aproximadamente 10 personas encapuchadas, realizaron actos de vandalismo hacia el monumento a Cristóbal Colón, exactamente ubicada sobre la avenida Paseo de la Reforma. En este momento podemos observar los daños que tiene principalmente en parte del pecho y también parte de la estructura de este monumento a Cristóbal Colón, aquí en la zona centro del Distrito Federal. Estos son los daños, pero por parte de los encapuchados, las personas que realizaron estos actos de vandalismo, hasta el momento no han sido detenidos, prácticamente escaparon entre los profesores. Más de 3 mil profesores que realizan marchas como cada 15 de mayo, aquí en la zona centro de la capital. Es la información que tenemos, yo hoy aprovecho para mandarles un abrazo y regresamos con ustedes al estudio. Gracias Efraín Arguelles, cualquier cosa regreso contigo hasta las calles chilangas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.